¡Suscríbete al canal! 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 Los rebeldes perderán aquí si lográis resistir un poco más. Aguardan peligros, españoles. No os distraigáis. Ahora que llegan refuerzos, los rebeldes no tendrán más alternativa que oír. Seguid así. No os distraigáis. Hemos expulsado a los incursores rebeldes y la estación de combate está a salir. Se lo pensarán dos veces antes de volver a intentar otra insensatez. No. 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 Ni. Yeah. El Perímetro Los rebeldes preparan un asalto Nuestras órdenes son detenerlos y resistir a toda costa Las órdenes son detener las órdenes Granada lista Estos puestos de mando impiden el amante de los rebeldes ¡Tenéis que defenderlos! ¡Tenéis que defenderlos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.